Los forenses se centraron en lo que podría ser una herida de bala, identificando el punto de ingreso y salida, su ángulo de trayectoria y la energía del impacto que fue mucho menor que la de cualquier arma de fuego actual, pero que sí correspondería a un arcabús del siglo 16 que era más débil, es más, el pequeño fragmento de hueso desprendido tenía una marca cóncava, como hecho por la bala de un mosquete. Para mostrarlo, este cráneo fue sometido a una prueba con el microscopio de barrido electrónico, gracias al cual se identificaron en los bordes del orificio del cráneo y en toda la superficie del fragmento del hueso desprendido trazas de hierro, un metal muy usado en balas del siglo 16. Esta sería la primera prueba de una herida por arma de fuego en la América prehispánica, y confirmaría que los cadáveres del cementerio de Puruchuco serían parte de las primeras víctimas indígenas de las batallas de la conquista, pero la pregunta es cómo murieron. Los cronistas españoles buscaban a modo de políticas de dominación mostrar gloria, poder, superioridad racial y divina sobre sus conquistados, por esta razón los cronistas quitan y u omiten en un hecho muy importante, ya que cuando estos llegaron al Tahuantinsuyo, el imperio estaba pasando por una pugna interna por el control del imperio, emergiendo de esta Atahualpa como el nuevo Inca en el poder. En el último siglo previo a la conquista española, los incas habían masacrado a muchos de los pueblos indígenas de la región, y ya para 1532, gran parte de los aproximadamente 10 millones de habitantes del imperio ya estaban hartos de la dominación incaica. Para los españoles esta situación fue un auténtico golpe de suerte, ya que al llegar encontraron muchas poblaciones indígenas dispuestas a aliarse con ellos para derrotar a los incas, ya que aunque los españoles tenían un gran avance tecnológico sobre los andinos, no eran ni de lejos un ejército lo suficientemente numeroso para vencer a los incas sin ayuda. Muchos de los conquistadores eran analfabetos, incluyendo al propio Francisco Pizarro, por esta razón la tarea de contar la historia de la conquista estuvo a cargo de los escribanos y cronistas de la época, los cuales crearon una especie de versión oficial a conveniencia de lo que había ocurrido. En esta versión intentaban justificar la conquista, y para magnificar la gloria de los españoles exageraron algunos aspectos, y omitieron convenientemente otros aspectos que les restaran grandeza y magnificencia. Esto ya se sospechaba desde hace tiempo por muchos historiadores y arqueólogos de la actualidad. Hicieron todo lo posible por omitir pasajes históricos en los que se demostraba que los españoles habían recibido la ayuda de sus aliados indígenas, relatando básicamente batallas épicas en las que un diminuto número de conquistadores enfrentó inmensos ejércitos incas y contra toda probabilidad y gracias a su superioridad salían victoriosos. Una de las historias más sorprendentes ocurrió después de la llegada de los españoles a Cajamarca, donde estos fueron invitados por el Catahualpa que estaba celebrando su victoria militar sobre los ejércitos de su hermano Oscar. A esta reunión el Inca y su gran séquito de sirvientes ingresaron completamente desarmados a la plaza de Cajamarca, pero fueron atacados de sorpresa por la caballería española que estaba oculta, siendo masacrados por los españoles que estaban completamente armados y finalmente tomaron como rehén al Inca-Tahualpa. El hecho de confianza se dio porque el Inca fue mal informado de las capacidades militares de los españoles. Por ejemplo pensaban que los caballos eran criaturas herbívoras y amistosas que no representaba mayor peligro que una llama. Sin embargo en combate la caballería española masacró fácilmente al séquito que acompañaba al Inca, asimismo no conocían ni remotamente el potencial bélico en batalla de las espadas, arcabuces y demás equipos de la artillería española que fueron astutamente ocultos, dando así un gran golpe. Por el rescate de Atahualpa Pizarro pidió una enorme cantidad de oro, sin embargo una vez pagado este ejecutó al Inca, convulsionando así, hasta el último rincón del imperio, y donde las poblaciones indígenas rivales a los Incas vieron que aliándose a los españoles podrían derrotar a sus antiguos opresores, por lo cual no dudaron en sumarse a su ejército e iniciaron seguidamente su marcha militar hacia el Cusco, y a los pocos meses cayó todo el imperio Inca. Años después de este hecho histórico se formó una nueva resistencia armada Inca que en 1536 se movilizó y contraatacó a los conquistadores, tanto en el Cusco como en la recién fundada ciudad de Lima, había comenzado la gran rebelión Inca. Aquel el 10 de agosto 1536 un enorme ejército indígena cubría la llanura de la costa en lo que seguramente fue el gran cerco de Lima, y en donde perdieron la vida los cadáveres encontrados en el cerro de Puruchuco. Un acontecimiento que puede explicar el tipo de heridas y la posición estatigráfica de los cadáveres encontrados en la capa superior del cementerio de Puruchuco, es el asedio del Cerco de Lima de 1536, el cual corresponde a los primeros años de la conquista. Irónicas Españolas, un gran ejército indígena de decenas de miles de soldados liderados por el gran general Inca Kisuyupanqui se aproximó a Lima, Pizarro contaba con apenas unos cientos de soldados, sin embargo con todas las probabilidades en su contra Pizarro decidió hacer una valiente carga de caballería desesperada para matar al líder, ya que esto hundiría la moral del enemigo, una vez con el líder del ejército Inca muerto, sus soldados se retiraron de forma caótica, es decir, según los cronistas un puñado de españoles había derrotado otra vez de forma heroica a un gran ejército indígena. Pero acaso eso fue lo que ocurrió en realidad, que es lo que dice la ciencia en base a los cadáveres encontrados en Puruchuco, ya que estos formaron parte de la fuerza que se enfrentó a Pizarro aquel trágico 10 de agosto de 1536. Para demostrar cuál es la verdadera historia de la conquista del imperio de los Incas, hay que comparar y verificar las diferentes versiones de las crónicas españolas con evidencias científicas reales. Los riesgos de estos cadáveres nos permiten comparar científicamente las descripciones que contienen las diferentes versiones de los documentos europeos con pruebas materiales reales, a través de un trabajo forense que permitan corroborar o refutar la realidad de esas narraciones. Asgos correspondientes a las heridas cuadrangulares incisas de la cabeza, son exactamente lo que se espera en alguien que ha muerto durante una carga de la caballería española, asimismo las heridas de arcabús en otro cráneo coinciden con lo que sería el asedio del Cerco de Lima, pero sin embargo muchos de los restos de los indígenas que había muerto en el Cerco a Lima parecían haber muerto por otras armas indígenas. Es decir, aunque unas pocas muertes parecieron deberse a armas españolas, la gran mayoría apuntaba hacia un tipo de arma muy diferente como las de los propios indígenas, es decir indígenas contra indígenas. Car el tipo de arma que haya podido causar estas heridas mortales, los forenses se dirigieron al Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, el cual posee la mayor colección de armas del antiguo Perú, tanto españolas como incas. Las aromas españolas habrían producido heridas incisas con bordes limpios, sin embargo los cadáveres de Puruchuco presentaban heridas por aplastamiento, así que continuaron esta búsqueda ampliándola también a las armas incas, allí encontraron muchos tipos de armas que podrían realizar daños con las mismas características que los que presentaban los cráneos y cuerpos de los cadáveres del cementerio de Puruchuco, acaso las crónicas oficiales españolas contaron por varios siglos una gran mentira, ya que los cadáveres del cementerio de Puruchuco demostraban con evidencia real otra historia completamente diferente. Una pequeña parte de los cadáveres hallados murieron por armas españolas, pero la gran mayoría de los cadáveres del ejército inca murieron bajo las armas de lo que parece ser un gran y numeroso ejército indígena que no fue mencionado en las crónicas oficiales españolas, porque las crónicas oficiales españolas no mencionarían a este gran ejército indígena suyo. Asimismo, existe algún registro histórico español o europeo que demuestre la existencia de una alianza indígena y española en esta batalla de 1536.